Nosotros organizamos para el próximo sábado, ahora el 19, a las 18.30, un festival en nuestro local propio de Joaquín Suárez 279. Allí vamos a compartir saladitos y bebidas con los socios y las personas que concurran y va a haber una guitarreada también. ¿Esto en el marco? En el marco de ya despedir el año y completamos dos años de la sede propia, que eso para nosotros es muy importante. Y por eso invitamos a todos los socios y sepantizantes a que concurran a nuestro local el sábado a las 18.30 horas. ¿Sigue trabajando en las reformas en el local? Sí, algo se está haciendo, sí, algo se está haciendo, pero muy poco debido a los ingresos que tenemos. ¿Qué se evalúa el año en lo que tiene que ver las actividades? Fue una actividad intensa con la entrega de las tables, que estuvimos más de dos meses entregando las tables. Se entregaron casi 2.500 tables. La gente concurrió asiduamente, los que estaban con los días marcados para recibirla. Estuvo muy lindo todo el trabajo de los capacitadores, muy amables con la gente adulta mayor. Y ahora se va a seguir con un trabajo a las personas que tienen dificultad para entender sus tables. Tal vez la semana que viene, porque a nosotros nos dejaron una table para poder ayudar a los que necesiten ayuda. ¿Qué propuesta hay para el próximo año en otros ámbitos también que puedan estar trabajando? Bueno, vamos a continuar con los talleres de integración para los socios y para la comunidad de inglés, pintura en telas y computación. ¿Se piensa dar más utilización al local? ¿Tienen un local ideal para cursos y para actividades? ¿Para el año que viene está planificado algo? Sí, el local resulta pequeño, pero nosotros hacemos un día una cosa, otro día otra y así vamos llevando y podemos atender a la demanda que hay.